A mí me gustaría desde luego que hubiesen clases presenciales, pero en este momento es imposible porque todavía la pandemia de COVID, si bien ha venido reduciéndose en Tabasco, si bien gracias a la gestión y al apoyo del Presidente de la República está avanzando ya el programa de vacunación. Todavía nos falta un largo trecho. Yo creo, para serles honestos, que hasta que no estemos en semáforo verde, que ahorita estamos en naranja, no vamos a poder iniciar las clases presenciales porque no vamos a poner en riesgo la salud y la vida ni de los alumnos, ni de los maestros, ni de los padres, de familia de nadie. Nos tocará terminar este ciclo escolar todavía de manera virtual y ya pensaríamos en el próximo para iniciar las clases de manera presencial y con el compromiso siempre de apoyar a la educación en Tabasco.